Gracias, señora presidenta. Vemos hoy, en virtud de lo que dispone el artículo 563 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vemos hoy la memoria del año 2014. Y es un año que a mí me gustaría recordar por dos cuestiones. La primera es porque fue el año en el que el señor Lesmes, todavía presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, nos deleitó con aquella magnífica frase diciendo que al juez se le controla con el palo y la zanahoria. Algo que ha caracterizado la actuación de ese presidente del Consejo General del Poder Judicial. También fue el primer año completo, el primer ejercicio completo, después de la aprobación de la reforma de la organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, de la Ley 6.85, mediante la Ley 4.2013. Una ley que, como tantas otras, aprobó el Partido Popular en práctica soledad en la Cámara y con el enfrentamiento del resto de grupos. Y una ley que ha producido una serie de efectos colaterales deseados por el Grupo Parlamentario Popular que ha llevado a lo que podemos decir que es el fracaso más palmario por parte del Consejo General del Poder Judicial en cumplir su principal finalidad, que es velar por la independencia de jueces y magistrados. Y, señorías, no es una cuestión que señalemos nosotros en solitario, sino que la señala el informe greco del Consejo de Europa, que ya en enero del año 2014, cuyo informe analizamos, hacía recomendaciones respecto a esta falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial a raíz de la reforma de la Ley 4.2013. Y el Gobierno las contestó. Pero, sin embargo, ese informe que acabamos de conocer ha sido publicado el mes pasado, incide en esa falta de convicción del Consejo de Europa respecto a la independencia del Poder Judicial en España, del Gobierno del Poder Judicial en España. Los cambios de esa Ley 4.2013 han ido a reforzar el poder omnímodo de un presidente y de una comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial que tiene todos los poderes del Consejo, en detrimento de un pleno que el constituyente quiso que tuviese 20 miembros y que, por esa composición, recogiese la pluralidad política y que, al final, el legislador quiso que esa pluralidad política fuese la que emana de esta Cámara y que, sin embargo, esa ley torció y ha hecho que, al final, sea ejecutada por una mayoría del Consejo General del Poder Judicial. Una mayoría que podría variar. Hay un artículo en esa ley orgánica, en la 6.85, el 601, que habla de la rotatividad de los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo General del Poder Judicial. Y dice que es una rotatividad que se procurará. Es un fallo del legislador decir que se procurará la rotatividad y no obligar a esa rotatividad como mínimo medio para asegurar la pluralidad de la Comisión Ejecutiva. Una forma de funcionar en la cual el exigir solamente mayorías simples frente a las mayorías cualificadas o el que la votación para los nombramientos sea pública en lugar de votación secreta hace que, después, vengan determinadas recriminaciones. En esa política de nombramientos que otros grupos han criticado y que constituye la política de la zanahoria como contraparte, tenemos la política del palo, que decía el señor Lesmes, ejecutada por el promotor de la acción disciplinaria, regulado por el artículo 603 y siguiente. Un auténtico ejecutor de la política de castigos que el presidente de confianza del Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial ha venido ejerciendo contra jueces y magistrados. Mi grupo parlamentario, para corregir todas estas deficiencias que deberá corregir el legislador mediante una reforma que, esperemos, llegue más pronto que tarde, una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha presentado 24 resoluciones por lo que afecta al comportamiento del propio Consejo General del Poder Judicial. El legislador ya resolverá lo que tenga que resolver y estas indicaciones al Consejo General del Poder Judicial van sobre los temas que he comentado o sobre otras cuestiones tan fundamentales como la igualdad, la medición de las cargas judiciales, la independencia de la policía judicial, reforzar los jueces de ascripción territorial frente a una justicia interina que y otros portavoces que me han precedido en uso de la palabra han comentado también, mejorar la estadística, hablamos de las sentencias no ejecutadas, un porcentaje altísimo de las sentencias no ejecutan, un 62%, hablamos de la dotación de juzgados, de la planta judicial, hablamos de la atención a las mujeres víctimas de violencia, de las salas amables, de la formación de personal. Hemos presentado varias sobre la cuestión lingüística, por lo que afecta no solo al derecho de los usuarios de la justicia a dirigirse a ella en la lengua que consideren oportuno y conveniente sin que ello ocasione un retraso de la acción judicial, sino también a que en la acción de la justicia se utilicen el resto de lenguas oficiales del Estado y no solamente el castellano que se haya sobradamente protegido. También sobre el destino de las tasas judiciales, sobre el funcionamiento del Exnet ya paradigmático y la compatibilidad de los diversos sistemas informáticos. Y, por último, para concluir, concluyo ya, señora presidenta. Respecto a las enmiendas que se nos han presentado por parte de Ciudadanos y del Partido Popular, no las vamos a aceptar. Se han puesto de acuerdo en entrar en el tema de la lengua y ahí compartimos criterio con otros grupos de la Cámara y las vamos a someter en su integridad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.